bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends bienvenido a todos y bueno en este vídeo pues quería traeros el mod de todos los desafíos completados ya que muchos me lo habéis pedido así que pues bueno tendréis el link en la descripción para que lo podéis descargar por mediafire sin ningún tipo de problema y bueno pues también comentaros para los nuevos para los que no lo sepan como el mod aparte de eso ahora después tiraremos la multidiaria la gratuita a ver si sacamos ahí algún y si no tenga y bueno pues este modo básicamente es como si tuvierais la versión original prácticamente es igual simplemente tiene la pequeña modificación de que cuando paséis alguna historia y algún evento jugaréis normal sin ningún tipo de modificación simplemente que cuando pasáis al nivel pues se van a completar todos los changers o sea vosotros entraréis en batalla tendréis tendréis que vencer a Bellito pues normal como si estuvierais en la original simplemente que cuando le ganáis pues conseguiréis todos los changers este mod sí que es bastante útil porque es como si tuviera la original y bueno pues lo utiliza gente que sólo quiere pues completado los changers y jugar normal no pasarse los niveles esa persona sola no y completando los changers yo me lo suelo instalar o me suelo instalar este o me suelo instalar del menú pero en el del menú sólo activo todos los desafíos completados por eso me he instalado este porque este mod ya os digo como es como la original este mod no con este mod no se os cierra el juego entonces eso está muy bien y me da menos problemas a la hora de entrar al pvp no se me cierra tanto y ya os digo no se me no se buguea tanto por eso si vais a jugar mucho al pvp y queréis completar los desafíos recomiendo que instaléis este para los que seáis nuevos lo primero de todo es que primero ya os hayáis descargado el juego en la versión original siempre desde la desde la play store y entonces luego una vez que os pasáis el tutorial esto sirve para todos los modos pues tenéis que tener la linkeada con facebook siempre con facebook porque con google no te la reconoce y bueno también podéis tener la linkeada twitter y también podéis acceder con twitter sin facebook para los que tengáis facebook y no os deje linkearla pues puede ser porque tengáis la aplicación de facebook instalada con lo cual os saldrá un error un error que no os deje inicia sesión pero eso es porque tenéis la aplicación en ese caso tendréis que ajustar y desinstalar la aplicación pero en principio una vez que hayáis hecho eso lo tengáis todo bien no hay ningún problema se lo instalará pues ya os digo perfectamente sin ningún tipo de problema banean para utilizar el mod no aquí lo único que tenéis modificado son los changes algo muy mínimo del juego y podéis entrar al pvp sin ningún tipo de problema ya que no tenéis ninguna ventaja frente a otros jugadores así que no pueden reportar ni ni banear ni nada así que es totalmente seguro y bueno un poco más los podéis utilizar tanto en la historia como en no hay ningún tipo de problema la verdad yo de la historia por ejemplo por eso la he limpiado todas pues para sacar pues todos los cristales posibles así que os recomiendo que hagáis que es muy bueno porque cuando salen pedazos de historia pues simplemente os pasáis la historia una vez y se completan todos los changes de esa manera de ahorrar mucha energía y mucho tiempo porque si no para gente que no que no le entre en la cabeza porque se usa el mod pues se usa por esto porque si tú el change tienes que pasártelo con yo que sé con tiene que hacer tres ataques con con salón y luego tendrías que pasártelo solo con super saiyan y luego a lo mejor por lo que sea nos da el primer golpe y todo eso pues es tiempo a lo mejor tiene que hacer esta misión tres veces con las distintas con las distintas cosas que te pide no es que no pueda hacer las cosas que te pide si puede hacerla el problema el tiempo que tiene que hacer los tres veces entonces eso ya hay mucha gente que se lo hace pesado por eso es preferible tener esto de los changes porque directamente te lo pasa una vez mata a rival que ya ves tú es muy fácil el verde con un equipo morado pues lo matas como nada pues simplemente te lo pasa y ya está simplemente se utiliza para eso luego está el que tiene cero de vida que esa es una instant win y el del menú eso se utilizan pues si hay algún nivel que tú no puedas pasarte por ejemplo el evento de broly fury el último nivel ese era muy complicado ese como no tuviera algo beta el transformable y no sé cuál más tenía que tener como no tuviera los personajes adecuados no lo podías tener en siete estrellas imposible no te lo podías pasar entonces ahí pues sí que traía cuenta instalarte el mod de cero de vida o del menú y entonces pues pasártelo directamente no prefiero tener el broly fury en siete estrellas a no tenerlo entonces esos modos útiles están pensados para eso que en el de cero de vida el pvp no se puede jugar y en el del menú si se puede jugar el pvp siempre y cuando lo tengas todo desactivado así que bueno vamos a tirar la frente que supongo que saldrá el double adding ya que me quité el del menú y me instalé este porque al del menú a cada rato se me cerraba y en un coño hacer de cero de vida también se cierra pero menos veces eso es porque la aplicación está muy modificada entonces por eso se te cierra se va a cerrar más de una vez para los que tengáis para los que tengáis instalado ese modo pero bueno ya os digo es que esos modos están pensados para eso para entrar pasarte lo que tengas que pasar porque la original no pueda y ya está y después te lo quita y te pone este de los desafíos o la original yo recomiendo que la haga así o depende porque hay en otras versiones que por ejemplo el del menú no se ha cerrado tanto pero en este sí en esta versión sí bueno vamos a ver que que sale ya que me faltan varios personajes de este master bueno iba a decir masterpad de este presumo bueno tenemos tres cárceles verde a ver si sale alguien no vale pues me faltan tres personajes o sea tres personajes seis personajes parking y de la string también me falta me falta el boomalo no sé cuál más me falta de la string el vegeto super saiyan string también me falta y alguno más por ahí me falta también vale el android 17 string picoles string me gustaría el boomalo 1 kit tensián vamos a ver otro tensián un android 19 un piccolo hero vale un cooler string vamos a ver esta va a ser todo hero y todo string vale esta multicarca bueno piccolo subasa y astraya está bien es un string utiliza en medio utilizable es de sencillo así que está bien así que bueno pues poco más espero que hayáis tenido suerte los banner si queréis ver lo que a mí me ha salido los banner pues tenéis los vídeos de la sumo supongo que ya lo habréis visto pero si no te os recomiendo que vayáis a verlo sobre todo cuando me salió bellito que fue una multi épica fue una multi que todos todos queremos que nos toque esa multi y bueno no os decepcionáis pues lo último ya que si estáis viendo este vídeo estaremos todavía en el primer aniversario no os decepcionáis si no ha salido bellito ya me voy un poco del tema ya me voy fuera del mod no os preocupáis si no sale a bellito porque también tendremos la single diaria donde puede ser que te toque en una single de 20 sí que es súper súper complicado prácticamente imposible que te toquen una single diaria de 20 pero es posible está ahí bellito habrá gente que le salga en una single de 20 y si no sale bellito pues puede ser que en ese single de 20 algún sparking os salga si tiráis todos los días la single diaria cada banner pues probablemente algún sparking toque y puede ser del banner y a lo mejor lleváis un Goku Bloom, un Vegetta Bloom, un Bujano, un Golden Freezer en ese single diaria así que no os decepcionáis así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así pues bueno darle un like suscribir al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego un saludo un saludo